Hubo un leve repunte hace unos días, alrededor de unos 10 trabajadores salieron positivos, pero ya disminuyó, ahorita no tenemos conocimiento de que haya nuevos casos. Y en total, pues sí, es un 30% del personal el que salió contagiado. Afortunadamente, pues la mayoría se la libró, dos trabajadores sí, lamentablemente fallecieron, pero ya sentimos que va a la baja el contagio. Alrededor de 300 casos de trabajadores contagiados.